¡Hola chiquillas! Bienvenidas a la tercera sesión del taller de bordado punto de partida de la Fundación Cultural de Loprado. En esta sesión vamos a hacer dos cosas. Una es que les voy a seguir mostrando cómo armar la mascarilla de telas y otra es que les voy a enseñar tres puntos de bordado que son puntos de relleno que les van a servir para poder armar unas florcitas y unas hojitas que son las que yo estoy poniendo en la mascarilla. Ya chiquillas, esta es la mascarilla que estamos construyendo. La semana pasada me parece que quedamos en marcar los dos moldes en las telas y en hacer el diseño para comenzar a bordarlo. Este es el diseño que hice yo, miren. Hoy día les voy a enseñar a bordar estas florcitas, ¿ya? En el taller que subimos a las redes nos llegó un comentario de una chica que nos decía que tuviéramos ojo porque el bordado obviamente hacía hoyitos en la tela y eso hacía que la mascarilla fuera menos efectiva y tiene toda la razón. Por eso es importante que ustedes sepan que esta mascarilla que estamos construyendo no es la mascarilla más efectiva y quizás más apropiada para usar si vamos a estar en una situación de más riesgo. Igual creo que es importante que sepan que cualquier mascarilla de tela al menos que sea de una tela muy específica o una tela más preparada igual va a pasar el virus porque piensen que aunque la tela, aunque sea una tela con una trama muy apretadita la trama de los hilos de cualquier tela siempre va a dejar pasar un virus porque los virus son muy, 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 muy chiquititos. Entonces al menos que tengan una mascarilla de tela de una tela muy específica las mascarillas de tela no son las más apropiadas para cuidarse del virus y esta que estamos construyendo con mayor razón no lo es porque efectivamente el bordado le va a hacer más hoyitos a la tela. Por eso yo les recomiendo que de repente esta pueden usarla arriba de una que sea con una tela más preparada o pueden ponerle un filtro, ¿ya? Como esta mascarilla va a tener dos capas que esta es la que va adelante y esta es la que va atrás lo vamos a armar así pueden ponerle un filtro antes de cerrarla, ¿ya? Así que ojo con eso. Bueno, les decía que este es el bordado que yo le puse a la parte de adelante ¿sí? Y a esta yo ya le hice las pinzas Mira, recuerdan que el molde era este ¿sí? Y ahí quedaba un triangulito Bueno, ese triangulito no tiene que cortarse Por eso yo les decía que primero la marcábamos en la tela tal cual el molde luego la bordábamos y luego la cortábamos siempre dejando un margen como el que yo dejé ahí Cosíamos las pinzas Miren, a esta yo ya le cosí las pinzas ¿Ven? Están ahí Y ahí lo que las pinzas van a hacer es que le van a dar una curva a esta tela ¿Sí? Para que pueda caber mejor nuestra nariz Yo ya cosí esta pinza y les voy a mostrar cómo voy a coser esta para que ustedes vean cómo la vamos a armar ¿Ya? También una chica nos escribió y había cortado los triángulos Así que ojo los triángulos no se cortan porque si los cortamos después no le vamos a poder hacer la pinza ¿Ya? Así que no hay que cortarlos Para coser las pinzas lo que yo hago es poner la tela por la mitad Bueno, esta pinza está marcada igual entonces va a ser fácil poder coserla ¿Sí? Ahí le voy a poner igual un alfiler para que no se me corra Ahí Está súper choco Ahí Ahí le voy a poner un alfiler y vamos a coser esta pinza No, no le puse bien un alfiler Ahí Ahí sí Ahí sí La idea es que el triángulo quede lo más armadito posible y vamos cosiendo este triángulo Si pueden usar cualquier puntada la idea es que se haganla bien apretadita para que quede bien cosido Entonces ahí yo lo que hago generalmente es hacer un hilván por la línea de la pinza como para firmarla y después ya le doy como la puntada más definitiva Entonces cosemos la pinza por el revés Sí para que la pinza quede hacia adentro Ahí Yo vivo al lado de una plaza así que se escuchan muchos perritos Mientras estoy grabando esto hay muchos perritos que están ladrando afuera Ahí 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 Entonces cosida la pinza Vamos a ponerla aquí Ahí 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 Saco la cijera Ahí Tengo las pinzas listas de esta parte ¿Sí? La ven Ahí Y ahí Y tengo también esta parte lista también con sus pinzas Entonces ahora las vamos a unir por el revés O sea, perdón por el derecho Lo que está bordado me tiene que quedar hacia adentro Así ¿Lo ven? Está el revés hacia afuera y acá lo mismo ¿Ya? Entonces ahora vamos a tratar de juntarlas pinza con pinza Y le vamos a poner un alfiler Aquí Y Bueno, ese fue mi gato que se acaba de cruzar con la grabación Mi gato que se llama Hilo Y me parece que quería salir en el video Bueno, junto las otras pinzas arriba Ahí ¿Ven? ¿Que las junté? Pinza con pinza Y le voy a poner otro alfil Ahí Y ahora voy a tratar de cuadrar la parte de adelante con la parte de atrás Esta parte es un poquito más difícil Nunca queda tan, tan, tan precisamente perfecta Bueno Bueno, quizás a ustedes les va a quedar mucho más perfecta la parte Ahí Cuando ya está pinza con pinza Así Le vamos a poner otros alfileres aquí aquí en las orillas ahí ahí y por acá Ya Hay que estar con alfileres ¿Sí? Ahora voy a coser la parte de arriba y la parte de abajo ¿Ya? Las partes que están en las orillas no las vamos a coser todavía Solo vamos a coser la parte de arriba y la parte de abajo Porque en la próxima sesión vamos a coser estas partes porque tenemos que poner elástico primero ¿Ya? Así que esto se los doy como tarea Que cosan la parte de arriba y la parte de abajo Ahora les voy a mostrar los puntos de bordado que me sirvieron a mí para hacer estas florcitas Y están por acá Tengo algunas Ya Miren Les voy a mostrar cómo poder rellenar una hoja ¿Ya? Y el gato se vuelve a cruzar Quiere salir en el video Y lo sale Ya Miren Parto que es la parte de arriba de la hojita en la puntita ¿Ya? Luego meto por la línea que está al medio y voy a salir a un costado de la hoja pero muy pegadita a la primera puntada que salía Así Ahí ¿Ven? Ahora me voy a devolver al medio donde termina la puntada Ahí Salgo ahora por el otro lado Ahí Ahí No sé si se ve muy bien Sí Parece que sí Ahora salgo al otro lado Y vuelvo a meter al mismo hojito No avanzo todavía Primero meto al mismo hojito Ahí Voy a hacerlo más cerquita de la hoja Salgo al otro lado Y vuelvo a meter al mismo hojito Así voy a formar la punta de la hoja Al otro lado Y al mismo hojito Ahora que ya tengo la punta de la hoja lista Voy a salir a un lado y voy a meter pasando la línea que está al medio de la hoja Así Ahí ¿Ven que lo pasé para el otro lado? Ahora voy a salir de nuevo abajito de donde quedé y voy a pasar al otro lado de la línea Así Al otro lado y al otro lado de la línea Y así voy a ir completando la hojita hasta que llegue abajo Ahí Van a ver cómo se va a ir rellenando y y y más y se va a ir y más y y y y y y y y y ¿Ven como la voy completando? Mientras estoy bordando, aprovecho de invitar a las chiquillas a que si tienen preguntas o algún comentario del taller, pueden hacerlo en la página del Facebook de la Fundación Cultural o también en el Instagram, ¿ya? O escribirme a mí personalmente. Yo siempre estoy comentando las cosas que ustedes nos muestran o estoy respondiendo las dudas que tengan, ¿ya? O si quieren mostrarles como algún avance de esta mascarilla. Ahora que llegamos al final, vamos metiendo el mismo hoyito. Parece que no me va a alcanzar el hilo para terminar esta hojita. Pero, espero que se haya entendido. ¿Sí? ¿Sí? Este es el último que voy a hacer. Así. ¿Ven? Miren. Ahí está. Hojita lista. Me faltó un poquito de ahí para darle la redondez, pero el punto está terminado. Ahora les voy a mostrar otro punto. La semana pasada yo les mostré un punto de los que yo llamaba multiuso, que se llama punto margarita. Y ahora les voy a mostrar cómo poder rellenar con ese punto, ¿ya? Las flores que yo hice en mi mascarilla son con ese punto. ¿Qué quieres, Silo? Está mi gato muy inquieto al lado. Ya chiquillas, miren. Ahí yo marqué esa flor, ¿cierto? Una flor muy sencilla. Y le dibujé un círculo al medio. Espérenme un poco, voy a tener que sacar al gato. Entonces, salgo en el círculo, ¿sí? Y si se acuerdan del punto margarita, tengo que meter la aguja por donde mismo salí. Y ahora voy a salir por la parte de afuera de la flor y el hilo atrás de la aguja. Uno. ¿Puedo hacerlo bien juntito o puedo hacerlo más separado? Vuelvo a meter por el círculo y vuelvo a salir por la parte de afuera de la flor. Y el hilo atrás de la aguja. Miren. Lo mismo. Vuelvo a meterme por el círculo y salgo por la parte de afuera de la flor. ¿Ven? ¿Cómo se va rellenando? De nuevo. Me meto por el círculo, salgo por la parte de afuera y el hilo atrás. Ahí. Lo mismo. Miren. ¿Lo ven? ¿Cómo se va rellenando? Salgo por adentro y por la parte de afuera. Como yo les decía, este punto podemos hacerlo muy juntito y va a quedar muy rellenado. O podemos hacerlo un poco más separado. Yo aquí lo estoy haciendo un poquito más separado para poder avanzar un poquito más rápido. Muy rápido. Muy rápido. Ahí. Miren. ¿Ven cómo se va rellenando? Voy a avanzar un poquito más rápido para que vean cómo, cómo queda. ¿Ya? Recuerden. Primero sacamos por adentro de la flor y luego sacamos por la orilla. Esa no se está, ahí parece que se está bien abajo lo que estoy haciendo. No se va rellenando. Parece que ahí se nota mejor. Podemos hacerlo muy apretado y nos va a quedar así. O más separado y nos va a quedar así. Y el último punto que les voy a enseñar también es un punto de relleno. Yo lo ocupo para poder bordar las letras. Déjenme cortar este hilo acá. Y es muy sencillo, miren. Imaginémonos que ese cuadradito es una letra. Lo primero que yo hago es hacer por el contorno un punto atrás. Entonces, el punto atrás fue uno de los primeros puntos que nosotros vimos. Entonces, completo el contorno de este cuadradito. Con el punto atrás. ¿Sí? Este es como para que nos dé el margen. Y aquí pueden jugar, por ejemplo, haciendo el contorno de un color y el relleno de otro. Entonces, lo que yo hago es partir por la orilla y voy a dar algunas puntadas. Y ahora, la otra línea la voy a dar con puntadas que se vayan intercalando. Y ahora, con estas que di, como si estuviéramos mirando una pared de ladrillos. Si estas dos puntadas están unidas ahí, al medio, pucha, no sé si se ve tan bien. La otra la voy a hacer entre medio de esas dos. Así. Entonces, va a quedar igual como si estuviéramos mirando una pared con ladrillos. Lo voy a dibujar igual para que les quede más claro. Miren. Este lápiz se borra, así que. Si hice... Tres puntadas así. Las otras van a ir... Así. Y las otras... Así. Van a ir intercalándose. ¿Sí? Aquí me falta una. Donde hay una puntada corta, va a haber otra larga. Donde hay una puntada larga, van a haber dos cortas. Y voy completando este cuadradito. Si me queda alguna punta, algún pedacito sin rellenar, le hago otra puntada ahí. Así. Entonces, lo mismo. Donde hice una larga, voy a hacer dos cortas. Y así. La idea es que los puntos no queden terminados donde mismo. Para que no se note el corte del punto. Miren todo lo que va a hacer. No sé si se ve muy bien. Sí, ahí parece que se ve bien. ¿Sí? Bueno, ojalá, chiquillas, que estos puntos de relleno les sirvan para construir el diseño que están haciendo en sus mascarillas. Bueno, chiquillas, esta fue la sesión número 3 del taller de bordado inicial. Y espero que les haya gustado. Como siempre, ojalá que puedan comentar o mandarnos fotitos de cómo están avanzando en las redes del Centro Cultural. Que son un Facebook y un Instagram. ¿Ya? Ojalá que puedan estar en sus casas. Ojalá que estén bien. Hay mucha gente que lo está pasando mal. Espero que este taller les sirva, que las entretengan un ratito. Y nos vemos en la próxima sesión, que es la última. ¿Ya? Para esa última sesión necesitamos un pedacito de elástico. Porque es lo último que le vamos a poner a nuestra mascarilla. Que estén muy bien. Cuídense mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!